bienvenidos a su programa consejero empresarial aquí en las instalaciones de coem tv y fiscalística vamos por el segundo vídeo respecto a la enajenación o venta de negociaciones estamos aquí acompañado del maestro jorge calo caterán van a decir que esto fue muy imprudente pero no vamos a tener el debido cuidado pero vamos a sacar el antibacterial y aparte que no se contagia por dinero entonces están sanos y sanos acá es tronca de acá de nosotros pero bueno jorge ahora con el tema de la venta de la venta de la venta pero el tema está interesante porque ya hablamos el objeto cómo vamos a identificar qué vendemos y por qué queremos comprar ahora viene el precio cómo lo vamos a fijar cómo empezamos que van a que por eso esas varias variables que puedes tomar o factores para empezar a poder determinar el precio mira es muy simple la mayoría de las veces el precio se determina en tantas veces se evita la evita y aplicamos un múltiplo y así es como vamos a evaluar la empresa ahora y hay un punto muy importante porque hablábamos la vez pasada que muchas veces este concepto de empresa o negociación la teníamos divididas en distintas sociedades la sociedad operativa la sociedad de transporte la sociedad de servicios la sociedad de la propiedad intelectual y una sociedad aparte que nadie sabe para qué la queremos pero hay la siempre 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 está la misma entonces cada uno tiene su propia vida y entonces cuando vayamos a vender una empresa una negociación es importante que incluyamos la vida resultante de la suma de todas estas empresas haciendo las veces una consolidación financiera exactamente consolidamos y entonces le aplicamos ahora si el múltiplo a este evitar consolidado y tenemos lo que vale la empresa y ese es el punto de partida de toda la negociación un punto muy importante es que como el día de firmamos el contrato y la fecha de cierre es dentro de 8 o 10 o un año atendiendo a cada operación en específico al final vamos a tener que hacer otra evaluación y esto nos pudiera dar ajustes que debemos de tomar en cuenta ahora repito una pregunta muy importante porque en tu experiencia se puede transcurrir tanto tiempo correcto pues yo puedo llegar y voy a la agencia de carros veo un carro me gusta y lo compro voy a los teatros lo mismo no porque aquí puede demorar tanto claro hay que recordar que la empresa está en operación el negocio está en marcha y entonces al estar en marcha no es como que podamos detener la operación de la sociedad hacer todo un proceso de doodidians hacer la evaluación y la determinación del precio realizar la enajenación y después reiniciar operaciones sino que se tiene que hacer de forma paradera sin entorpecer la operación del día a día de la empresa esto nos obliga a que tenemos que hacer ciertas concesiones y entonces va a haber algunas operaciones que van a ocurrir mientras estemos realizando la evaluación y que nos van a modificar la vida los resultados pasados los vamos a conocer hasta el futuro hoy firmamos pero hoy no tenemos la información financiera al día de hoy que nos permita determinar un precio muchas veces los equipos de doodidians aún no han terminado de entregarnos el reporte final entonces pudiera haber hallazgos que se ven en este proceso de afecto de presión este plazo porque por decirlo están diciendo que puede variarles sorpresivas y ahora empieza un tema que practicamos el previo que son las cláusulas de protección los directos estás tomando estás señalando una pero como experto y sobre todo tienes que estar rodeado de alguien que sepa del negocio que se está comprando sabes que es una empresa de lácteos tienes que traerte a un experto para que pueda dar reducirte los riesgos que puedan surgir o poderlos pactar y estar preparado porque algo que se enseñó COVID es la imprevisión si lo que está fuera de las partes que puede trastornar la relación y puede darse una serie de incumplimientos aquí podemos decir en ocho meses terminamos firmamos en junio del año pasado en diez meses terminamos el due diligence y empezamos la negociación se nos viene el COVID y se nos viene ya el decreto donde no es actividad esencial esta operación y por seguridad que tenemos todo puede friccionarse la relación has tocado un punto elemental que es la redacción de las cáusulas es muy importante establecer en este periodo interino en donde estamos en la negociación y previo al cierre que definamos quién se va a hacer cargo de la operación se va a hacer cargo de la operación el comprador se va a hacer cargo de la operación el vendedor y delimitar qué es lo que puede hacer porque uno entendería que en este proceso únicamente se debe de llevar a cabo las operaciones normales de la operación del negocio no hacer nada atípico como pudiera ser empezar a desarrollar un nuevo producto hacer un proyecto de ampliación importante que nos vaya a modificar la vida de esta segunda evaluación con la cual se va a determinar el precio pero te tomo el comentario que es algo bien importante tú te vas por el lado político yo estoy pensando en la parte del negocio de operación pues si yo compro esta escuela de entrada no son mis colores me voy a empezar a hacer gastos correcto bueno sabes que esta cámara ya no funciona no es que yo estoy buscando voy a empezar a invertir pero bueno esta es inversión en un poco la por el Vita que te quita los depreciación y amortización no tendría relevancia pero si lo que viene siendo mantenimiento o trae gente para que desarrolle el software que yo requiero que lo implemente entonces esos son los cambios que podríamos que se pueden presentar de una manera natural porque para algo lo compro si fuera como platicaba en el campo captura anterior Richard Geico compra para desmantelar y vender empresas pues estaría de acuerdo es muy importante que antes del cierre sea únicamente lo normal para que no se cartera en la envidia con la cual vamos a calificar a determinar el ajuste al precio de venta y todo esto se realice posterior al cierre de la operación de forma tal en donde tú ya vas a ser el único dueño un punto también muy importante que puede generar muchos ajustes el precio son todas las contingencias que se encuentran dentro de la sociedad y aquí lo aterrizamos a las contingencias fiscales muchas veces en los contratos el vendedor declara y garantiza que se presentaron las declaraciones y se pagaron los impuestos conforme a la ley y lo que hace normalmente el dueño es que se voltea con el contador y le dice oye contador pagamos de forma adecuada los impuestos aquí le van los dedos de exactamente y lo que sucede es que declaró y firmó sin ningún problema el día de mañana llega el SAT me determina un crédito fiscal y el comprador como le garantizaste que estaban bien pagando los impuestos pues él paga y te aplica un ajuste al precio y te transfiere el costo del crédito fiscal muchas veces sin darte la oportunidad de que tú con tu equipo de abogados acudas a los a los tribunales a defender ese crédito y muchas veces a salvarlo sí porque pensamos que todo lo que está haciendo el SAT pues son cosas inganables o plenamente con mucho porcentaje de pérdida claro que estamos ahorita los tribunales atriborrando de de compras de facturas autores inagresivos etcétera de eso se está atriborrando pero también hay eventualidades de ahora si vienen cuestiones de fondo que hay una interpretación que ni siquiera esperabas tú aplicaste tu norma de información financiera seguiste el tratamiento fiscal que tú consideraste resulta que el auditor pues no coincidió contigo es una apreciación siempre apreciación efectivamente o no estaba la documentación en el momento para desvirtuar la observación del momento entonces el hecho de que yo como tu comprador el comprador de la empresa de la empresa te ajusto para pagar porque yo no quiero problemas porque el 13 de la ley en sesión mercantiles me aplica la que compra la vaca con todo y ve cero o no quiero vivir una responsabilidad solidaria porque el crédito está determinado sobre un periodo donde yo fui el accionista de la empresa y yo me quiero salvarse de recetar lo que lo aprecio pues tú vas a decir y dónde queda la justicia porque yo estoy acuerdo en la determinación que se hizo correcto es por eso que la recomendación es en primer lugar yo voy a garantizar pero voy a poner un cambio en donde yo no voy a ser responsable de aquellas contingencias que tu comprador pudiste haber identificado durante el proceso de due diligence y con base en la documentación que yo te propongo porque si tú revisaste bueno pues tú tienes que asumir la responsabilidad de la calidad de la revisión que hiciste ya será tu posibilidad en su caso replicar en contra de tus asesores y también la segunda recomendación es que yo voy a establecer que si me quieres aplicar un ajuste me tienes que notificar con tiempo y dar todos los poderes a mí ya mi equipo de abogados para en su caso yo poder perfecto pues bien pues con esto vamos a cerrar esta cápsula ajustamos y damos el cerrón este tema que obviamente va a haber más que trabajar en él pero por lo pronto este guión que preparó el maestro el maestro y yo hay un temetiche pero pues eso es algo que pasamos mucho por alto y de verdad me gustó el dividirlo me gustó el tema y vamos por la tercera vamos por la tercera no se vayan ya saben síganos en redes sociales porque si no vamos por ustedes nos vemos en el siguiente chao y y y y y y Gracias por ver el video.